Estoy muy bien acompañada y es que vamos a tener una conversación pues un poquito interesante en el día de hoy. Saben que estamos ubicados en Connecticut. Así por unos días nos encontramos en los Sano Restaurant en Hartford y me encuentro acompañada de los dueños de este lugar. Por lo general para las entrevistas lo primero que debo hacer es aprenderme los nombres de los invitados. Hoy me la pusieron facilísimo porque se llaman igual. Aquí tenemos a Leandro Santos, papá e hijo. Bienvenidos al ritmo de la noche. Gracias, gracias. Yo quiero que nos cuenten antes que nada de dónde surgió la idea de los Sano Restaurante. Usted aquí, vamos a empezar por usted para darle el derecho así. La idea fue de algo que yo tenía como un sueño, tener un bar pequeño y falamos aquí en esto, que es algo un poco más grande que era un sueño, que es hecho realidad. Eso es muy bueno escucharlo. Leandro, cuéntanos un poquito sobre la gastronomía que podemos encontrar aquí en los Sano Restaurante. ¿Qué tipo de comida tienen ustedes? Tenemos casi de todo. Tenemos mofongos, churrascos. Ya estamos cambiando el menú también para el año nuevo, poniendo ya los pollos. Es una línea de comida mexicana. ¿Sigue la línea de comida dominicana o centroamericana? Sí, más dominicana de cualquier cosa, sí. Veo un bar espectacular. Cuéntame de los tragos. ¿Qué hay en los tragos? ¿Qué tienen para ofrecer? Tenemos mucha variedad de tragos. Si comenzamos a mencionar ahora no terminamos, créeme. Pero hay cervezas, vinos, cócteles. Sí, tengo toda la variedad de tragos aquí. Vino también, muchísima variedad. Mucho ron. Mucho ron, mucho ron. Además de comida, de bebidas, también hay entretenimiento. ¿Cuáles son las diferentes actividades que ofrecen ustedes durante la semana? Ya los fines de semana siempre tenemos dos DJs. Comenzamos desde miércoles con el karaoke de nosotros. Y después de los jueves tenemos ya los DJs comenzando de jueves a domingo. Ok, los miércoles tenemos karaoke, los jueves tenemos Fantasy Thursdays, los viernes son viernes Rulay, cada día tiene su nombre. Los sábados, los sábados de los coritos sanos. Y los domingos tenemos comenzamos con el brunch a la una de una seis, luego a otro DJ y en la noche tenemos los domingos bacanos para cerrar la semana. Eso suena espectacular. Así como que le dan ganas a uno de mudarse para Connecticut. Están ubicados en el 678 de Walnut Avenue. Walnut, ¿así es? ¿Cuál es el nombre? Maple. 678 de Maple Avenue en Hartford, Connecticut. Me encanta el concepto del restaurante, la organización, la decoración. Hay una pared por allá que es mi favorita porque ahí vamos a hacer una sección de fotos. ¿De quién es el concepto? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea del diseño del restaurante y la decoración es de Junior y mía. Nos tomamos un tiempecito y hemos ido variando para que los clientes no se cansen de ver la misma cosa. Ofrecen ustedes un espacio para eventos especiales, para celebrar cumpleaños, algún tipo de evento. Sí, sí. Siempre está disponible para cumpleaños, bodas, bautizos, baby shower, todo ese tipo de eventos lo hacemos aquí. Sobre todo por los cumpleaños. ¿Dónde se puede comunicar nuestro público con ustedes? Bueno, el número que tenemos en las redes es el 917-488-4427. Así es. ¿Y redes sociales? Los Sanos Restaurantes. Los Sanos Restaurantes en todas las plataformas digitales. Yo voy a comprometer aquí a nuestros caballeros y si usted que está en casita llega por esa puerta y dice que los vio en el ritmo de la noche, le van a dar un trato especial con descuento incluido y todo. Mencionen el ritmo de la noche y le van a dar un trato especial. No que ya no se lo dan de todas maneras, porque la verdad que nos hacen sentir en casita, nos llena de orgullo ver personas de las nuestras, pues, logrando sueños, alcanzando metas y teniendo tanto éxito en una tierra extranjera. La verdad que es un placer conocerlos y agradecemos que nos brinden su espacio. Gracias. Muchísimas gracias por habernos entrado aquí. Voz más alta del merengue a compartir con toda nuestra gente querida de Connecticut. Muchísimas gracias a ustedes una vez más por permitirnos su espacio, por estar con nosotros en el programa en el día de hoy. Y recordándole usted que puede encontrar toda la información sobre el restaurante en las redes sociales, como Lozano Restaurante. Nosotros continuamos con más y al ritmo de la noche no se mueva. ¡Gracias!